Esto es el canal de Mario que se llama Mario... Marionic. No, ese no es mi nombre, mi nombre es Dipper, pero... Mi canal se llama Marionic. Es que se oye bonito el nombre de Mario... Bueno, eso no importa. El video de hoy, el juego, este... Es de las gemas de cristal. Y supongo que todos conocen las gemas de cristal. Es un... Es un... ¿Cómo se diría? Es un... Un programa muy visto. Solo que... ¡Uf, publicidad! ¿Pero por qué? Emparejados. Un mashup en marzo por Cartoon Network. O la revista. ¡Uf! Mucha publicidad. Odio publicidad. Solo cárgate juego y ya. En serio. No me gusta la publicidad porque me quita tiempo de juego y de grabar. Muy bien. Aquí empieza. Como dicen Moldeca y Rizvi cuando graban sus... Videos. ¡Tutubers! Calientitos. ¡Tutubers! 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 Muy bien. El juego ha empezado y... ¿Qué hace esa maldita cabra ahí? ¿Qué onda con esa maldita cabra? ¿Qué onda? Esa cabra ni siquiera debería estar ahí. Pela, Garnet y Amatista, sí. Porque son amigas de Steven. ¿Pero qué hace esa cabra ahí? ¿Y esa maldita manzana? ¡Qué tata! ¡Ay, maldita manzana es mi juego! Muy bien. Parece que se juega con estas flechitas. Muy bien. Ahí, ahí están. Muy bien. Miren. Eso es lo que debería de mi hermana. Porque lo pegará ahí. Bueno. Empecemos el juego. Muy bien. Parece que Steven... Tiene que recoger las gemas. Pero estas cosas se caen. ¡Ah! Parece que tienes que llegar a la cabra para ganar. Y más importante... Tienes que ganar a las gemas. Bueno. Muy bien. Puyri, 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 puy, puy. ¡Ah! ¡Steven murió! ¿Pero qué? Muy bien. Parece que la maldita cabra ya comió su manzana. Ahora necesito ayuda. ¡Ah! ¡Steven se volvió a caer! ¡Steven murió! ¡Ah! 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 Muy bien. Muy bien Maldito Steven, estúpido Se cayó nada más así Ay, ayuda ¿Qué? Otra vez se cayó Papi, se cayó otra vez Como el pedurrito Pedurrito Esta maldita cabra Ayuda Tú cállate Tus amigos no se les amanecieron Muy bien La maldita cabra, ganamos ella y yo Pero en serio, la cabra no es mi equipo Solo son ellas Muy bien Ya, maldita música ya me fastidio Pero es parte del juego Así que No importa ¿Vieron eso? Steven saltó Steven pudo sal